Bienvenidos a todos los enamorados y encantados por Barbie a un nuevo video de May y su Universo. Hoy tenemos a esta belleza muy mexicana 5 de Mayo. Esta Barbie 5 de Mayo lleva un peinado tradicional con trenzas y una diadema tricolor que se le ve hermosa. Trae unos aretes de aro que se llaman aquí en México arracadas, también preciosas. Lleva un vestido folclórico lleno de adornos que representan a México. En serio, está hermosa. Bueno, es una de las ediciones de 2006 y sin duda una Barbie que representa a los mexicanos completamente. Pero antes de medio abrir esta cajita con esta Barbie, quisiera tu like, tu precioso like en este video para que así podamos ser recomendados por YouTube y nos podamos ver en cada video y también te voy a leer en los comentarios. Pero bueno, les digo medio abrirla porque tiene una historia muy bonita ya que es una Barbie que hizo que despertara mi instinto de coleccionar Barbies y más porque cuando la vi de su carita preciosa, me enamoré completamente de ella. Se van a preguntar por qué está toda maltratada la caja o por qué se ve como medio sucia, amarilla o manchada. En realidad, ella llegó a nuestras manos así en una expo de juguetes. Entonces, estábamos vendiendo algunos juguetes y llegó un chico diciendo, traigo una Barbie y me encantaría que me... No me encantaría, pero dijo, me gustaría que me... que hiciéramos un cambio, ¿se puede? Y entonces, pues preguntamos por qué quisieras el cambio. Entonces, escogió un muñeco de terror y nos enseñó esta preciosura. Cuando la vimos, en serio, dijimos, híjole, creo que es tan preciosa y no la podemos dejar ir. Así que precisamente por eso está así, porque fue un cambio, un cambio extraordinario, porque en serio no nos podemos arrepentir de este cambio. Sí está un poco maltratada la caja, por ahí se ve aquí la línea. Acá se ve que está un poco rota. El plástico, el acetato también está un poco maltratado de esta orilla. Pero en realidad, esta Barbie, yo le voy a echar la culpa de que fue ella. La culpa fue de que yo empezara a querer coleccionar Barbie, a que no era solamente un gusto infantil de que si ya no soy niña no puedo tener muñeca, sino al contrario, el hecho de admirar y tener una Barbie es hermoso. Así que creo que ella fue una de las culpables, o más bien fue la culpable de decir, quiero empezar a coleccionar las Barbies y ojalá pueda empezar a encontrar las Barbies que yo tuve en mi infancia. Cuando las tenga, se las voy a mostrar, ya que ustedes son testigos de todo lo que tengo en mi colección. Bueno, esta ya tienen con nosotros ya varios años, pero... Bueno, sin más preámbulo, vamos a medio abrirla. Otra vez, ¿por qué les digo medio abrirla? Porque no quiero quitarla de son paques, sin embargo, vamos a quitarle esta tapa, que no se le puede quitar, y vamos a detallar, o vamos a ver un poquito más de ella, a ver si les gusta a ustedes, ¿verdad? Ahí va. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¡Tarán! Es que en serio, no la puedo dejar de ver. Ok, vamos a acomodarnos un poquito para que yo se las pueda mostrar lo más posible, ¿va? Pero... No puedo quitarla de tu caja, así que discúlpenme por esta ocasión, pero créanme que no puedo, porque no puedo. Pero bueno, vamos a acomodarnos un poco, ya la ando deschongando. Ya nos acomodamos un poquito por aquí, espero que en esta posición la puedan apreciar bien, porque quiero manipularla dentro de la caja, sin sacarla, sin quitarle cinchos, ni caja, ni nada. Pero lo que sí, es que vamos a ver, miren nada más esa carita tan preciosa. Es que en serio, no lo puedo creer, porque está espectacular, está tan finita esa carita preciosa. ¡Vean! El maquillaje. Las sombras que tienen como brillos, los ojos gigantes con las pestañas pintadas enormes, esos labios rojos, en serio, de verdad, que está preciosa. Veanle por aquí la diadema, aquí trae una diademita que es tricolor. Verde, blanco, rojo, y sus trenzas. Sus trenzas están geniales, porque están enormes. Miren, aquí se... Esto era lo que les iba a mostrar. Miren, obviamente, yo creo ya del tiempo, se les zafan las ligas, pero trae una de repuesto, entonces digo, ¡uy, qué bueno! O sea, esa blanca ya se rompió, pero la café todavía ahí está. Entonces, bueno, las arracadas, véanle las arracadas a esta belleza. Está preciosa. Veanle la florecita en su vestido, está bien bonita, como si fuera una noche buena. Aquí están los listones, verde, blanco, rojo. En realidad, los que se le pusieron es el verde y el rojo, porque la tela como tal, pues es blanca. Aquí en su manga trae un listón rojo. Si le levantamos un poquito, no trae nada más, está perfecto. Miren la cinta de la cintura. No lo puedo creer. Y además, es una... Está bordada, en realidad está bordada la cintilla. En serio, está muy bonita. La cintilla es bordada, en realidad no son dibujos pintados, es una cintilla. Aquí trae otros tres... Otros dos listones, el verde y el rojo, y otro listón o cintilla bordada. No son pintadas ni nada, son bordadas de verdad. Acá está la otra, igual es bordada. Miren, como les digo, no la hemos sacado ni nada, pero hasta el vestido está como tieso. Vamos a alzarle un poquito aquí, porque quiero ver... ¡No trae zapatos! ¡Sí trae zapatos! Miren, trae unos zapatitos ahí, blancos. ¡Uy! Están bien bonitos. Bueno, son de piso, o sea, son planos. Espero que los puedan apreciar un poco más, porque no quiero salcarlos. Esta, es lo que les quería comentar. Este sí es de goma. Sus pies sí son de goma, o el plástico ese que les digo, que puede ser un poco articulado. Este sí es goma. ¡Oh! ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo! Ahora sí que vale más la pena. Estoy viendo que esto se puede sacar. Ahora sí que ustedes van a ser mis cómplices de lo que estoy haciendo, porque no sé qué más haya aquí. ¿Qué padrísimo? ¡Oh! ¡Guau! Miren, trae una base. Una base trae, pero es que no la quiero sacar, pero bueno, algún día, si me animo, bueno, pues ya la estaremos poniendo en su base. Así está. ¿Qué más trae? Trae una postal, la postal de la Barbie como tal. A ver, este lo ponemos acá. Bien. Ahí está la postal. Y al reverso, trae una descripción. ¡Mmm! No, 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 está precioso. No, a ver, ¿qué más trae? Trae su certificado. Es un certificado de autenticidad. ¡Guau! ¡Uy! Hasta el papel parece de esos diplomas y así. Está ¡Guau! El certificado de la Barbie 5 de mayo. ¡Uy! Está padrísimo. O sea, el papel también me encantó este certificado. Porque si recuerdan, vimos el certificado de la Barbie de ballet y pues era una hoja simple. Y esta, en realidad, pues si le echaron a mitas el certificado, está padrísimo y todo lo que cae es la caja. Pero bueno, lo vamos a volver a poner aquí así. Le vamos a poner otra vez su postal que ya se las mostré. Miren. ¡Uy! No lo puedo creer, en serio está padrísimo. No sabía que traía todo esto por aquí. Bueno, la base, pero igual pues no la vamos a sacar porque no la vamos a quitar a Barbie de su casita roja. ¿Qué nos trae por aquí? Nada. Simplemente pues trae los hinchos que no se los quiero zafar. O sea, yo sé que no son muchos, en realidad es uno, dos, bueno, sí son tres, uno, tres, casi cuatro. Este broche, ¿quién sabe qué es este broche? Pero bueno, trae estos tres que la verdad no los quiero zafar. Así que, así lo vamos a dejar. Pero quería compartírselos porque si ya está tanto tiempo con nosotros y que no salga a la luz esta belleza que está en nuestra colección, la verdad sería una tontería. Así que, precisamente por eso me animé. Yo sé que no la vamos a quitar de su caja ni nada, pero en serio quería mostrárselas. No puedo dejar de ver esa carita. En serio, está hermosa, hermosa, hermosa. Y pues, estas manitas igual este, pues las dos son rígidas. Que el plástico ya no es como el de últimamente de los que hemos visto. Pero está preciosa. ¡Preciosa! Y bueno, trae las viejitas que probablemente, posiblemente, se les sigan tronando, tal vez, como esta, la de su trenza. Pero bueno, trae un repuesto por ahí. Le dimos que trae un repuesto y acá está la otra trencita. Bueno, aquí está. Miren nada más esos ojos. Sus aretes. ¿Qué más les puedo decir? En serio, está preciosa. Bueno, atrás trae el fondo del cartón rojo con el papel picado que representa o es muy típico de nuestras fiestas patrias aquí en México. Y no puedo decir nada más porque creo que con verla no alcanzo ni siquiera tampoco a decir ni a describir lo hermosa que está esta Barbie. Pues ya estamos por acá otra vez acomodadas y pues ¿qué les puedo decir? Está preciosa esta Barbie. ¡Tanto! que como fue la culpable como fue la que propició todo esto que yo quisiera coleccionar pues no la quiero sacar de su caja. En serio, no, no, no puedo. ¡No puedo! Bueno, bueno. Cuando lo decida ya saben que ustedes van a ser los primeros en que sean testigos de cómo la vamos a quitar del cartón y demás. Pero bueno, miren, ahí está la belleza de Barbie que es. No les puedo decir nada más. Quiero por favor que me ayuden con sus comentarios en este video. Díganme qué les gustó o qué no les gustó de esta Barbie porque también se vale. A mí en general todo me encantó. No puedo decir nada, nada, nada negativo en esto. Y pues bueno, los espero en los comentarios. No olviden suscribirse y pues adiós les dice Barbie.